Yo no soy quien para dar recomendaciones, solamente decirles que los felicito a toda, a ella, es una alcaldesa, y a todos, a Gabriela y a todos los alcaldes, estando aquí en la comarca, mi reconocimiento a quienes, de los cinco alcaldes que laboran acá en la comarca lagunera. Bastante coordinación con todos los alcaldes, sin importar de qué partido político se han gobernado. Trabajamos con todos los alcaldes, creo que cuando se asume el cargo, la obligación es trabajar para todas y para todos. Para RCG desde la comarca lagunera informa, Alfonso Hernández.